Pero espérate, ¿dónde? ¿Una camarita? ¿Apretó? No, pero es que ¿dónde quieres que...? Muéstemela, muésteme el celular a la cámara del computador. El computador tiene una cámara. No, si ahora lo tengo en cero, pues. No, no, suba, suba más, suba, suba. No, mamá, mostrándomela. Ay, qué atroz. Muéstemela. Más arriba, más atrás, échela más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, por favor. Más arriba, más arriba, arriba, arriba. Más arriba, ahí, ahí está la cámara. Aprete donde dice cámara, al lado de un remolino, de un remolino de colores. A ver, ¿dónde está la cámara? Al lado de un remolino. A ver. ¿Ahí apretó? Aprete donde dice cámara, al lado de un remolino. Un remolino de colores. Ah, ya, listo, ahí. Ahí, ya. Ahí. Ya, muéstemela. Ya, ahí está para su... Póngamela más al medio, más al medio, más al medio. Suba, 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 suba. No, apretó el remolino, no está en la cámara. A ver. Aprete el remolino. Vuelva para atrás. No, no era el remolino, tenía que apretar la cámara, pues mamá. Vuelvo para atrás. Cámara. Cámara. La cámara, ahí es donde dice cámara. ¿Apreto la cámara? Sí. Ya, apreté cámara. Muéstemela. Muéstemela, ya. Súbala, súbala, por favor, súbala, súbala. Pato, sí. Ya, ahí arriba, arriba, mamá. Póngala mirando a la cámara hacia usted. Póngala, mamá. Ahora, arriba, arriba hay una camarita con una flechita. Arriba a su izquierda. Aprete ese ícono. Ese. Ya, listo. Ahí está como cámara. Sí. De foto. Enfoque su pantalla. Enfoque su pantalla. Ojalá de lado, de lado para que salga toda la pantalla. Y le saco la foto. Sí, pero que salga toda la pantalla. Ojalá de lado, de lado. De lado el celular. Así. Ah, ya. Ya. Ahí, ya. Y sáquele una foto a la pantalla entera, que salga entera. Ay, se me corrió. Ya, tranquila, va a enfocar sola. Va a enfocar sola. Ya. Ya. ¿Salió? Ya. ¿Salió? De nuevo. No sé. ¿La ve? Vea la última foto. ¿Hay quien guarda? Sí. Ya. ¿Salió? Muéstremela. Muéstremela. A ver. Muéstremela. De la vuelta. Ya. Pero espere, espere, espere. Muéstrelase usted. Ya. La cámara. Y por ahí tiene que haber quedado la foto. La última foto que sacó en una esquinita. Ah, no. No, Nicolás. No. No puedo. No puedo. No puedo. Muéstremela. Muéstremela al computador. Muéstremela al computador. A ver, a ver. Suba, suba más la cámara. Suba, suba. Suba. Y échela más atrás, más atrás, más atrás. A la, a la. Ya. Vuelvala hacia usted. Hacia usted. De la vuelta hacia usted. Arriba a la izquierda hay un símbolo cuadradito como con un cerrito. Aprete eso. ¿Un símbolo cuadradito con qué? Con un cerrito, como un cuadradito, como una foto. Saque el dedo. Está. No. En el celular, mamá. En el celular. Ah, en el celular. En el celular. Saque el dedo. Saque esa mano izquierda. Y ahí hay un cuadradito arriba a la izquierda. Eso, apriételo. Pero lo tengo que apretar en el computador, pues. No, no, mamá. En el celular. Aprete ahí. Aprete ahí. Eso. ¿Ese? ¿Salió la foto que estaba viendo, no? No. No, está ahí la foto. ¿Salió la foto que sacó? Al apretar arriba. Sí. Tengo la foto en el celular. Muéstremela. Ahora muéstreme la foto en el celular. Muéstremela. Esote. No, mamá. No, Férez. A ver, suba, suba. ¿Por qué no? Ahí. Si la tengo, Mu. No, mamá. Ahí la tengo la foto. Mamá, no ha sacado la foto. No sé. Mamá. Vuelva para atrás y vámonos al remolino. Ya, voy a sacar 15 fotos acá. No, no. Sí, ya vámonos al remolino. Vámonos al remolino. ¿Cuál es el remolino? En la entrada, al comienzo, en la página. No, a mí no me sirve. No me sirven tus indicaciones. A ver. Mamá, mamá. ¿Cuál es el remolino? No, muéstreme el celular entero al de la pantalla en la cámara del computador, por favor. Délo vuelta. ¿Ahí? Entero, ahí. A ver. Suba, suba un poquito más. Suba un poquito más. ¿El de abajo, Pato, o el de arriba? ¿El de abajo, Pato? En el derecho de nos... Ahí hay un botón rojo, a la derecha de nosotros, a la izquierda, ¿no? A la derecha mía, aquí hay un botón rojo. No, no, Pato, Pato, está arriba de la cámara. Esa pelotita redonda son las fotos. Está arriba de la cámara. Esta pelota redonda. Pero déjame hablar con el Pato, mamá. Déjame hablar con el Pato. Arriba. ¿Dónde? Acá. Ahí. Ahí. A ver, súbalo, mamá, súbalo. Suba la cámara. Ya, diríjela tú, Pato. ¿Dónde pone el dedo? Ponga el dedo delante del celular, mamá. Ya. Tú dile. ¿Abajo? ¿Abajo? Suba, suba el celular. No perdemos la vista, no perdamos la vista. Ay, no sé dónde quiere que ponga el dedo. Pato, yo estoy seguro que es donde está, arriba de la cámara. Abajo hay un botón rojo que es para video, para empezar a grabar. Pero es arriba. Mira, mamá, dése vuelta el celular. Hace usted el celular. Pato, está... Si mi mamá está así, en la mano derecha, tiene el botón rojo. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Quieres que toque el botón de arriba o el de abajo? El de arriba, eso. Es un cuadradito, no es un botón. Eso. Ya. Arriba. Aprete el botón de arriba, lo de arriba, que está arriba la cámara. ¿Salió la foto que había sacado? No. Está ahí, pegado. No. No funciona. A lo mejor se me echó a perder, amigo. Ya, no importa más. Sí, mañana lo hacemos. Ya, listo. Cierre todo y mañana hacemos... Ya. Adiós, gracias. Adiós. Ahí apareció. Mira, Nico, te estoy mirando. ¿Y cómo le iba a costar tanto? ¿Y qué es lo que apretó? Nico, te estoy mirando. Sí, pero ¿y qué es lo que apretó? ¿Me oyes o no? Sí, perfecto. ¿Y qué es lo que había apretado? Ya. Cierre esto ahora y mañana de nuevo el link del pato, igual como lo hizo. No, si el pato sabe, por... No, sí, ya. Estamos, ya, adiós. Adiós. Qué desastre. Ya, loco. Ay, ahora no puedo cerrarlo.